Hola, ¿qué tal? Otra entrevista con Renzo Blanc, parte del programa Show TV. Nos encontramos aquí en la marca Ciclo Vida. A ver, por favor, acompáñame por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime. Jaime. Jaime, por lo que veo, tú vendes todo tipo de accesorios para bicicleta. Miren, enfoca, por favor, enfoca, miren. Sabemos hoy en día, pues, la cuarentena, ¿no? Ya las personas tienen miedo a transportarse, ¿no? El transporte público. Entonces, sabemos que ahora la gente se está transportando más en bicicleta, ¿no? Claro, es una opción más segura, pues, ¿no? Para todas las personas. Es, prefieren precaver, ¿no? Antes de subirse a un micro, a un taxi, ¿no? Y aparte que haces deporte, pues, ¿no? Digamos, a ti, ¿cómo te ha afectado la cuarentena? Bueno, antes, este, teníamos un trabajo fijo, ¿no? Con mi esposa, ¿no? Y, bueno, lamentablemente, este, nos liquidaron. Entonces, con nuestros ahorros, este, decidimos invertir, este, en accesorios de bicicleta, ¿no? Bicicletas plegables, para poder, este, sustentar. ¿Cuánto tiempo, digamos, tienes tú con esta marca? Ya vamos a cumplir un año. Ya vamos a cumplir un año. Pero aquí en el stand, este, ya desde noviembre. Desde noviembre. Desde noviembre. Dime, mira, algo, algo que me ha impactado, impactado, es esta bicicleta. ¿Me puedes explicar un poquito más de esta bicicleta, por favor? Sí, esta bicicleta es, este, de aro 26. Es plegable. Te ahorra bastante espacio, ¿no? Desde acá puedes doblarlo. A ver, por favor, una demostración. Para que chequeen. Esta está con, está, este, colocado aquí al fijo. Ya. Para que puedas hacer deporte solo en tu casa. Pero es bastante simple. Es decir, sacamos acá. ¿Y ves? Y así la puedes, la puedes doblar. Y ya está. Sin esto, claro, quedaría más pegado. Y te ahorra bastante espacio en la casa, en el departamento, pues, ¿no? Y coméntame, a ver, ¿y cuál sería el precio? ¿Cuál es el precio de esta bicicleta? Este es este, este cuesta 790. 790. Ya. Sí, viene de 21 velocidades, tiene doble suspensión, frenos de disco, ¿no? Y aparte que es plegable, que te ahorra un montón de espacio. Es acero. Es de acero, sí, el marco es de acero. Los, los aros de aluminio. Aros de, perfecto. Aro 26, ahora la gente. Y dime, ¿y esta bicicleta te está saliendo actualmente? ¿Te están viniendo a comprar? Sí, gracias a Dios, este, hay demanda, hay demanda. Entonces, este, la gente prefiere movilizarse y aparte que ahorra bastante espacio. Claro. Y dime, a ver, además de ello, ¿qué accesorio más llevan? Dime, ¿qué accesorio está saliendo ahora por pandemia, no? Por pandemia están llevando bastantes cascos, ¿no? ¿Cascos? La gente ya, este, toma conciencia, ¿no? De que prefieren evitar un accidente, unas caídas, ¿no? Entonces, este, prefieren llevarse bastantes cascos. ¿Cuánto está tus cascos? Tenemos desde 89 soles hasta 320 soles, que son, este, la marca Olli, por ejemplo, están 89 soles. Ya. ¿De qué material son? Bueno, son de este, no tengo el dato ahorita exacto. Y estas son de este, son para hacer downhill, es para hacer este, chiquismo de montaña, ¿no? Estos están 320. 320. Sí. Ya. Por lo que vemos aquí, bueno, hay muchos accesorios para bicicletas, si lo pueden encontrar. Y esta innovación, que es la bicicleta plegable, así que chequea, chequea. Dime, mira, somos el programa Show TV. A la gente que te está viendo aquí, tus redes sociales, tus números, todo, ¿podrías brindarnos, por favor? Sí, claro, nos encuentran, este, en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Ciclovida. Ciclovida, bicicletas plegables, se pueden comunicar también al número 991-980821 y al 9340-24013. Perfecto. Entonces, para toda la gente que te está viendo en Show TV y para mis seguidores también, en Renzo Blanc. ¿Un descuentito para la gente para que venga aquí? Claro, los que vengan de parte del programa van a tener su 15% de descuento en cualquier producto que soliciten. Ya lo saben, tienen un 15% de descuento en cualquier tipo de accesorio para su bicicleta, de parte del programa y de parte de mí. Así que ya nos estamos viendo en otro programa. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.